hola buenos días chicas y chicos bienvenidos un día más al canal bueno chicos y chiquillas hoy os traigo un haul si otro haul diréis nunca que besa eres tía tronquilla pues sí pero quería enseñar porque os quiero hacer muchísimas muchísimas cosas que tengo ideas y que quiero que primero lo veáis y luego es decir primero lo veáis sí como hoy y luego lo veáis como primeras impresiones y todas esas cosillas y nada vamos allá para que no se hagan muy largo el vídeo hoy vamos a hacer un foto de maquillaje ahora me he dado cuenta que estaba al revés Mary Fuss no sé cómo voy a hacer yo luego las fotitos bueno no pasa nada eso ya es cosa mía y nada chiquillos chiquillas vamos allá para que no se haga muy muy largo el vídeo pero antes de todo me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez hola yo me llamo Junkal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo esto bonito y tan gracioso de aquí abajito porque totalmente gratuito si queréis pispear todas todas estas cosillas y mucho más esperaros porque comenzamos bueno chiquillos chiquillas hoy os voy a enseñar cositas que he cogido durante las rebajiles estas que pusieron en maquillaje pero de todas formas voy a dejar los precios originales que ahora mismo podéis adquirir los productos vale entonces vamos allá para que no se haga eterno el vídeo y cuantas cositas hay bueno lo primero que saco es esta paleta uní de dos color perdón es esta de aquí que me pareció una fantasía me quedó súper baratita pero como ya os he dicho todo 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 va a aparecer aquí en la cajita de información y bueno viene tal que así es muy finita muy compacta y eso y mirad qué cositas más guay mirad qué color hinchín más bonito me encanta la paleta son todas bueno todas no la mayoría son mate y me gusta muchísimo que tiene colores transiciones mate está como para sellar el párpado móvil y todas las cosillas y la verdad que particularmente me gustó muchísimo por el precio que estaba y ya como ya os he dicho voy a dejar por aquí el precio original que ahora mismo está lo siguiente no era de rebajil bueno hay cosas aquí de que yo me la cogí en zonas rebajil otras que no otras que hace bastante tiempo entonces bueno aquí un poco sin verdad y bueno lo primero que os voy a enseñar bueno lo primero lo siguiente que voy a enseñar esta cosa de aquí que es la de color de corazonas la magia fix y ésta es una prebase que ya la utilizado sí señor que la verdad que intensifica muchísimo sí 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 lo los colores que son con címeres es decir en las sombras que son con címeres y eso va súper fijada y no se mueve para nada yo lo tengo así vale pero bueno por aquí ya lo he utilizado ya un poquito producto por cierto aquí os voy a hacer un inciso porque hay que coger muy poquito producto no pongáis exceso porque yo por ejemplo en uno de los ojos puse más exceso de la cuenta y me empezó a picar y para secarse bueno para que se asintara entre comillas para poner un poco en la sombra tardé bastante tiempo entonces no hagáis como yo si queréis probar este este producto porque la verdad que es que hay que coger muy poquita cantidad aplicarlo muy poquito deja que que no esté ni seco ni húmedo húmedo sino que esté una luz intermedia y luego aplicar directamente la sombra es satinada pigmentos prensado pimiento suelto lo que sea que sean pigmento que sean o pigmento o que sean con címero vale y lo aplicáis y se va a intensificar muchísimo muchísimo más esa sombra y esto a mí me ha fascinado lo siguiente que cogí fue este colorete de aquí de make a obsesión a mí me gustan muchísimo los formatos de de colorete así me parece muy práctico y me parecen que deja una jugosidad bastante bonita en la piel os voy a dejar por aquí el nombre que no recuerdo ahora mismo qué nombre es puesto súper baratito imagen rebaja pero bueno igualmente ahora como está a presión normal creo yo todo lo voy a dejar por aquí vale está súper bien de precio igualmente y me encanta este color es un rosita súper súper bonito lo siguiente que me cogí fue un lápiz de ceja porque el lápiz de ceja que yo tengo que me gustó muchísimo es el de nabla pero quiero probar cosas también loco un poquito más loco porque nabla es una gama media tirando un poquitín a alta pero bueno se considera como una gama media y la verdad que si sus productos son muy buenos todos los que he probado por ahora pero yo la piz de ceja gasto un montón entonces decidí invertir menos a ver qué tal son los productos de esta marca de make a obsesión este de aquí yo me lo cogí en el tono dark brown brown no vea cómo ha salido voy a abrirlo para que veáis el producto en sí y bueno viene así es bastante no es bastante pesado sino que pesa un poquito me gusta un montón tiene su lápiz de aquí que no es de punta fina sino que es un poquito de triángulo espero que lo veáis y bueno es bastante la mina no es blanda son de las un poquito que son un poquito durita y luego por aquí es el gupillón y bueno os cuento esto de la mina porque realmente cuando un producto de ceja es bastante en la mina es bastante a ver cómo explico es más cremosa lo que va a hacer es que nos va a perdurar tanto por lo menos a mí no me perdura tanto en las cejas y cuando son un poquito la mina un poquito más durita no tiene que estar dura como un peñón que os va a sacar un pelo de las cejas esto no pero que está un poquito durito pues lo que va a hacer es perdurar un poquito más pues en la zona se gil bueno lo siguiente que me cogí fue estos de aquí que es de revolución pro ya tengo bastantes cosas de esta marca y también premios que he utilizado y que me han gustado bastante como por ejemplo el de cerrar los poritos que me gustó muchísimo que es del mismo formato y es súper diferentes colores esto es un rosita y este es el radian de muchísimas ganas de probarlo ya que a mí me gustan muchísimo las pieles jugosas las pieles radiante y si me va a aportar esa jugosidad o luz a la cara me va a gustar entonces ya los probaré y ya os contaré lo siguiente que cogí tenía muchísimas ganas de este producto y cuando me lo veis súper súper asequible dije yo esto para mí esto es un aceite de aguacate es un primer en formato aceitoso lo voy a abrir para que lo veáis un saquedad en castilla y es saquedad en castilla vale es un formato al tal que así tiene su pomperito y eso y es tipo aceite a me gusta muchísimo últimamente estoy utilizando productos para antes del maquillaje que contenga aceite como por ejemplo el de tar el aceite de tar que es súper súper bueno y voy a mirar a ver qué tal este con comparación con el otro es verdad que el de tar pues vale mucho más caro y tal pero si es en la misma funcionalidad que te aporta luz hidratación que no que se quede la piel en vez de apagada pues más radiante estos productos pues mucho mejor ya sabéis que yo mi piel es deshidratada con tendencia a seca y a veces deshidratada con tendencia a normal entonces bueno depende pero bueno tengo muchísimas ganas de probarlo porque yo todo este tipo de aceite este tipo de primer que me aporten hidratación luminosidad y eso me gusta bastante y esto es una cosa que me hace mucha ilusión lo siguiente es una reposición del corrector de Makeup Revolution el hidratante este en concreto es el C3.5 espero que no me quede muy oscurillo porque el mío es el C1 o el C2 depende y este es el C3.5 y bueno estaba súper rebajado y decidí cogérmelo porque bueno para reposición reposición pues para aplicar y eso en la ojera me da súper súper bien entonces ya tengo una reposición de este productazo que me flipa muchísimo estoy dejando para lo último lo más interesante porque hay una marca que yo nunca había probado y tenía muchísimas ganas de probarla y este fue mi oportunidad total proseguimos y ya os contaré de qué marca os hablo y bueno me cogí este iluminador de aquí a mí me gustan muchísimo los empaques que están haciendo ahora mismo Revolución Pro y es verdad que me cegué muchísimo por el empaque por así que es como muy de lujo y tal ¿vale? y me cegué un poco a ver yo ya he swatchado este producto es un iluminador es el Rose Quark es rosa, mirad no me digáis que el empaque no es bonito me parece una monería pero chiquilla os doy como consejo que no vayáis mucho por los empaques que si no más por los productos y si hay alguien de confianza que os pueda verificar que si el producto es bueno o no o tiene shimmer o no tiene shimmer y todas esas cosas pues eso yo recomiendo sobre todo pues estos tipos de productos que lo que hagáis es moverlo antes de utilizarlo ¿vale? y bueno una vez que lo hemos movido vamos a coger el pompero bueno ya empezando por el pompero el pompero coge ahí ahí es verdad que es un iluminador súper bonito es rosa como bien dice pero tiene esto es la fiesta de las purpurinas si no os gusta la fiesta de las purpurinas este no es vuestro iluminador yo particularmente me ha decepcionado bastante contiene muchísima 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 purpurina entonces bueno no sé cómo lo voy a utilizar en sí porque yo lo he utilizado obviamente porque vi el empaque lo utilicé y tal es verdad que es bastante bastante acuoso ¿vale? entonces yo lo había pensado como ponérmelo antes de la base de maquillaje pero lo que va a pasar que estas partículas de shimmer lo que va a hacer es obstruirnos los poros y eso es lo que no queremos entonces lo que tenemos que hacer luego es hacer una limpieza mucho mayor yo siempre hago una doble limpieza igualmente pero como que la segunda limpieza es decir una vez que yo me enjabono y eso siempre cuando utilizo estos tipos de cosas me gusta hacerme doble enjuagonado ¿enjuagonado? vaya que me lavo dos veces la cara y tal para que esas partículas pues se vayan y no se quede obstruyendo el poro ni nada de eso entonces realmente no sé cómo lo voy a utilizar no me ha gustado para nada no es lo que me esperaba y truñame tal cual pero bueno ya lo probaremos para que lo veáis y ya os contaré más detalles y eso pero de primera hora por si acaso estáis viendo el vídeo y os han contado este iluminador para mi punto de vista es un truñame lo siguiente que cogí fue los coloretes estos de aquí de iG Revolutio me iba a coger varios, me iba a coger todos los que estaban pero dije yo nunca te tranquiliza tienes 55.000 coloretes vas a querer otro y dije yo bueno ya coge uno el que más me llame la atención para probarlo y este en concreto es el Brave me gusta bastante el empaque y eso y ya veremos la tonalidad a ver qué tal es y ya os contaré pero estos coloretes dice la gente que son muy buenos y que deja como unas mejillas súper monas bueno pero seguimos con las cositas y tal y bueno me cogí estos polvos de aquí que son los beige vale son los de Makeup Revolution y bueno son estos de aquí a ver os tengo que decir, espero que lo veáis bien vale os tengo que decir que bueno son creo yo que van a ser un poquito más subidito del tono entonces lo que voy a hacer es guardarlo para el invierno no porque estoy más blanca nuclear todavía con cal pero para el verano a ver si cojo un poquito de color y este verano aunque sea la de raza me pongo un poco así que me dé un poco el aire fresco y el solamen por supuesto con protección solar porque si no soy una gamba en gambera directamente me pongo roja como una gamba vaya en cero comas total que me norte y cojo un poquito de color y lo puedo utilizar que no voy a averiguar con cómo lo puedo hacer pero no os preocupéis vale bueno 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 aquí la joya de la corona este producto me costó gratis porque había un 3x2 vale y aparte del 3x2 está rebajado las costó 12 genial y me cogí estas tres paletas de aquí que vienen en un kit de AC Revolution y os tengo que decir que esto es canalita fina en rama por el culo está abierto no está abierto vale no está abierto pero lo voy a abrir ahora en cero comas esperaros vosotras bueno primero la fantasía de paleta no me digáis que no es bonita con estos de con estos glitter bueno esta es la verde la que viene aquí y mirad que colores no me digáis que no son bonitos voy a mirar a ver si se venden por separado y todavía están para haceros diseñar si no bueno lo utilizaré fuera de cámara pero si hay alguien que quiera que lo utilice porque tiene el pack o algo dejármelo por aquí y yo también lo hago bueno esto es igual es que yo con un brilli brilli y que se mueva me encanta esta es la rosa mirad que preciosidad de paleta es que me costó el kit creo que recordad que valía 7 euros ya no está pero bueno os lo enseño igualmente vale para que veáis pues lo que he comprado y la morada que me flipa muchísimo la morada yo soy mucho de tonos morados pero es verdad que no trae muchos tonos morados esta de aquí y bueno este sería pues el pack de las tres paletongui que me costó totalmente gratuito y encima pues nada tres paletas lápiz genial bueno y hablando de paleta porque había también un tres por dos como ya os he dicho y estaban re bajando me cogí estas dos paletas es decir una de ellas es esta de aquí de Revolutio la Mars Shower Shower Palette o algo así que es esto es una fantasía también de paleta a ver si lo puedo abrir porque yo Junkal y ella no lo puede abrir esperad su vosotra vale ya mirad que fantasía de paleta no me digáis que no es bonita y bueno una vez abierta son ultraventa grandes y mirad que colores no me digáis que no son bonitas vamos a echar algunas vale me he enamorado vale mirad que pigmentación por favor esta y esta es verdad que esta viene un poco rota que me he dado cuenta ahora yo inteligente y mirad que tonalidades tiene uy esto es crema pura vale son super cremositas mirad no me digáis que no son bonitas y encima no le he frotado ahí un montón sino que lo he rozado como quien dice hola quiero hacerme un look pero ya y luego la siguiente es esta de aquí espero que nos refleje en la Hair Sadopale que son con color así como más azulado más de noche más o es que me parecen una fantasía estas paletas de verdad lo digo de verdad mirad que fantasía de paleta y estaban a 8 euros la habían puesto a 8 euros y bueno vamos a hacer swatch de alguna para que veáis y esta que me llama mucho la atención bueno es que me llama toda la atención verdad y mirad mirad que fantasía de paleta y bueno los swatch vamos allá es que porque soy tan racana por favor alguien que me lo diga gracias he cogido también muy poquito y mirad me parece una fantasía de paleta parece que tiene me parece que que bueno que promete ya os contaré en alguna reseña que haga de varios productos y metas las paletas pero me parece que son una maravilla que estaban súper baratas y que de verdad no sé me llamó mucho la atención y yo como no tenía ninguna de las relojas de grandes ni nada pues dije yo venga porque no oye de perdido al río bueno y ya vamos con una marca que tenía muchísimas ganas de probar porque había escuchado muy buenas críticas y es verdad que había escuchado muy buenas críticas a personas que la habían hecho llegar la marca o a través de alguna web random esta marca y la han puesto como que es súper buena súper ultramente buena súper la panacea y tal yo dije juncal tienes que hacer reseñas de algunos productos para dar tu opinión y oye que si es la panacea aplauso y si no pues hay que decirlo porque la marca en sí no es muy barata que digamos vale es bastante careta por lo que viene siendo maquillaje loco y eso vale pero sí que me la pillé a precios muy gangas como ya os he dicho de todas formas voy a dejar los precios originales que están ahora mismo en la web por si yo que sé no me quejo porque me has puesto que valía 4 euros cuando realmente vale 15 euros vale y tal entonces bueno os lo voy a dejar todo tanto escrito por aquí como enlazado en la cajita de información ahora mismo al precio que está ahora mismo hoy mismo en la web vale bueno la marca en sí es Afec seguramente que la habéis escuchado en varias influencers en varias chicas que hacemos vídeos y tal pero yo en concreto lo quería probar de mis propias carnes morenas entonces bueno dije yo bueno voy a coger algo así como un poco popurrí para ir probando la marca y eso porque me llamó la atención porque lo ponen muy que en la panacea y yo lo quería probar total que me ennarto y que me enrollo aquí como las persianas lo primero que voy a enseñar es esta base de aquí que a mí lo que me llamó la atención es que era hidratante había varias que pues que eran mate hidratante otras que eran hidratante otras que no sé qué y yo vi esta que estaba súper barata que contiene el factor de protección del 10 que es hidratante que tiene y ácido hialurónico y hialuróni y hialurónona vaya que yo creo que es hidratante vaya y es efecto lifting es una base yo me cogí la foundation 02 base de maquillaje lifting in performica ni idea su primer componente es agua entonces eso también me llama muchísimo la atención porque dije yo si su primer componente esa agua me va a hidratar esa es mi idea mentalmente luego puede ser que sea un truñame nunca se sabe entonces bueno esta base por aquí seguimos con la misma marca como ya os he dicho y me cogí varias cosas lo primero que me cogí fueron coloretes este es este es uno de los coloretes quiero abrirlo porque tengo todas las ansias vivas vale de abrirlo porque esto ya no lo he abierto solamente he probado muy poquitas cosas de todo lo que tenía y bueno es este color de aquí es bastante potente pero bueno estaba rebajado y no me iba a coger un colorete que no estuviera rebajado y tal porque me parece bastante carete como todavía no he probado la marca en sí pues me parece bastante carete este es el R0104 vale porque para que tengas un poquito de referencia luego el siguiente colorete es este de aquí es más nude más piel bueno no más piel sino más apagado y este es el R0108 vale y contiene 10 gramos y la verdad que está bastante bastante estaba bastante bastante bien de precio y luego lo siguiente que me cogí también fue un bronce que yo cuando lo vi es como un poquito satinadito vale es un poquito satinadito este es el G0005 vale y ya lo probaremos todas estas cositas de la misma marca para que podamos ver si realmente funciona o no y como no la Junkie nos iba a coger una paleta de ojos de la marca Affect y bueno es esta de aquí le voy a quitar el empaque porque bueno como ya os he dicho la abrí para ver los colores y eso y para ver que estuviera todo bien pero tampoco le hice swatch ni nada bueno a mí la única que me llamó la atención bueno me llamó la atención varias pero una de las únicas que me llamó la atención que estaba más barata en ese momento fue esta de aquí porque tiene bastantes colores tiene colores tanto neutro más llamativo un negro un marrón oscuro un color de transiciones morado este azul que me llama muchísimo la atención y bueno no voy a hacer swatch porque ya mismo veréis videito con estas cositas con la marca Affect si tenéis algunas cosas de la marca Affect o la habéis probado cualquier cosa dejadme en comentarios que tal os parece a vosotros y a vosotras que si realmente merece la pena su precio original o realmente no merece la pena así podemos dar vuestra opinión y que también la gente pueda leeros y decir pues pues mira me lanzo a comprarlo no me lanzo a comprarlo yo que vosotras me esperaría al videito que ya mismo que la semana que viene lo veréis porque la semana que viene dudo que tengáis haul ¿vale? porque esta semana ya tenéis dos haul dudo que tengáis haul entonces por eso pero ya os digo que esta lo probaremos y ya os contaré y ya por último las dos cositas que me faltan para que veáis que ya no queda nada son dos muestras que os voy a enseñar una de la mascarilla de pelo de Fructis que tengo otro precio de 100.000 mascarillas y otra del serum este que tengo ganas de probarlo porque ya tengo varios serum de estos de L'Oreal y quiero probarlo a ver qué tal va y ya está y ahora estas dos cositas que una de ellas es el bronce de Makeup Revolution estaba súper barato yo me cogí el tono mocha que el tono mocha la verdad que es bastante oscuro pero bueno para hacer contorno y eso quiero mirar a ver qué tal qué tal va si me si me queda bastante oscuro si 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 no y bueno el empaque es una preciosidad esto de aquí es como de piel de piel vale y luego es este vale esto es negro esto es negro zumbón junca en qué momento madre mía esto es negro 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 pero negro negro chiquilla en qué momento yo que me vengo arriba y digo venga todo lo negro para mí todo lo negro para mí por qué porque esto es para el contorno a ver a ver a ver mmm se difumina bien chiquilla vosotros creéis cómo lo veis madre mía si es que este es negro dorito zumbón la que he liado yo es que no me puedo quedar quieta porque veo algo negro y es para mí me llama y me dice un ca un ca para contorno para contorno que vaya a parecer un dorito zumbón pero bueno por lo menos es bastante como así muy como que se difumina bien vaya y tal y no sé ya os contaré pero esto es negro esto es negro como los jeans chiquilla ya os contaré ya os contaré porque creo que lo acabo de ir y aparta y ya luego por último este da skin que es de de revolution pro perdón que es la CC perfect preset powder que está en el ivory menos mal que de este me iba a coger yo también uno dorito zumbón y al final no me lo cogí porque si no parezco dorito zumbón menos mal que me cogí este hace ya y eso y bueno esto en verdad es como una especie de base una especie de polvo y eso y el empaque es el mismo es decir muy parecido al otro con este de aquí y estos son los polvos wow es blanco nuclear como a mi me gusta vale no huele a nada es blanquecino vale como podéis ver ahí y vamos a ponerlo al lado del otro vale es bastante blanquecito pero bueno una vez que tú lo esparces se unifica muchísimo a tu tono de piel no te queda como una segunda capa ni nada por lo que yo he escuchado y es bastante como cremosito vale el otro igual que no me sale la palabra es bastante cremosito entonces es muy fácil de a la hora de trabajarlo entonces ya os contaré y ya lo probaremos si tenéis alguna de estas cosas y eso dejadme por aquí por comentarios Juncal la caba de liaparda que has hecho con tu vida porque te has cogido eso que es un ruñame o Juncal eres la diosa la ama y muy buenas compras y ya me diréis si tenéis algún tono de estos de negro zumbona a ver qué tal porque oh my goodness es que no sé por qué me gusta todo lo negro oye ella que le gustan unas cosas negras más que comer pues nada pues eso chiquillas chiquillos espero que os haya gustado muchísimo este videíto que si es así dale like para arriba si no estáis suscritos a este canal os podéis suscribir por el botoncillo está bonito y tan gracioso de aquí abajito porque totalmente gratuito y nada chiquillos chiquillas que desde aquí os mando huesazo bien 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 enorme y que nos vemos en el siguiente videíto chao chiquillos 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 Gracias por ver el video.